Desde Bogotá con todos ustedes, esto es una vez más Adoramos el Balón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro episodio 8 de la temporada 4. Como siempre está al lado mío el gran Gerald. ¿Qué tal Gerald? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Sir Brandon? ¿Qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo Adoramos el Balón de Gala? Exactamente, recuerden que este podcast también lo pueden escuchar en Spotify. Van y buscan, Adoramos el Balón y ahí sencillito no se encuentran. Muy bien. Hagamos como el protocolo de Conebol, ¿no? Empieza siempre con Sudamericana y luego va a Libertadores, el plato fuerte. Exactamente, Gerald ordena y aquí cumplimos. Arrancamos entonces con la Copa Sudamericana. Grupo A, Defensa y Justicia Independiente Medellín, Lavallejo y Owe Reddy, el equipo que siempre está listo. Las categorías, grupazo, pasa raspando, o sea, más o menos, y plomazo, ese que básicamente te quieres arrancar los ojos nada más con ver a los participantes. Entonces, Gerald, ¿este grupo A te da la sensación de qué? No sé si estoy siendo demasiado laxo con mis terrenos, pero yo lo pondría en grupazo, grupazo porque, bueno, está un escampeón de esta competencia. Y sí, me quedo de arriba, por lo menos con este grupo, no sé. A mí me parece un grupo regular, Gerald, un pasa raspando, o sea, puede ser abierto, pero tampoco me quiero imponer, tampoco es que quiera utilizar mi guadaña acá. O sea, recuerden que tenemos tres, pero, no, voy a darte esta, pues, que sea grupazo. Entonces, ahora el grupo B, Cruzeiro, La Calera, Chateaulay de Ecuador y Alianza FC de Colombia. ¿Qué pensamiento te genera este grupo apenas tú lo ves? Apenas está ahí en la publicación de Instagram de Conmebol Sudamericana. ¿Qué sientes? Sí, que puede estar más peleado de lo que se puede llegar a pensar, ¿no? Me parece que, pues, hay uno que otro caballo negro por ahí escondido en este grupo. Tal vez Cruzeiro no lo va a tener tan fácil de entrada porque, por historia, obviamente, el cuadro brasileño supera largamente a todos, pero creo que va a ser un poco más parejo de lo que puede ser ahí de una primera impresión. Entonces, me está tentando el grupazo, pero, aunque no, digamos que pasa raspando, pasa raspando. Bueno, Alianza no tiene dolientes aquí en Colombia. La Chateaulay en Ecuador siempre promete y nunca cumple nada. La Calera es un equipo al margen en Chile y el único que compite ahí es Cruzeiro. Entonces, ¿qué me estás hablando, Gérald? O sea, es un grupo plomazo. Dime ahora si te emociona mucho ver Chateaulay contra Alianza FC. ¡No! Y ni porque es colombiano me emociona a mí. Calera contra Alianza FC. ¡No! A nadie emociona eso. Para mí es un plomazo y me voy a imponer acá con la guadaña. Es de los peores grupos que tiene esta Copa Sudamericana. Me impuse. Primer guadaña. Va el primero. Me quedan dos. Me quedan dos. Gérald también se puede imponer con su toque de la muerte. Sí, pero en este ya me impuse, pues. El grupo C. El diagnóstico. Inter. El poderoso. Delfín. El entusiasta saltarín. Belgrano. El equipo de la gran convocatoria. Tomayapo. El equipo cómico. Entonces, Gérald, a mí me parece mediano. Por lo tanto, pasa raspando para mí. ¿Tú qué piensas? Sí, pasa raspando. Soy un absoluto favorito como Inter porque vemos que por planteles, hasta yo me animaría a decir que es de los que ya podemos decir que es favorito a quedarse con la Sudamericana este año. Está en ese grupo, en ese pequeño grupo. Ya luego, bueno, pues a ver qué nos ofrece el fin, que también pasó con contundencia la fase nacional. Pero bueno, ante un equipo con menor recorrido. Y pues Belgrano, que promete mucho. Vamos a ver qué tanto se arma la fiesta allá en Córdoba. Tengo muchas expectativas a ver qué tal imagen nos ofrece este interesante equipo argentino. Y bueno, Tomayapo, que haga lo que haga, pues no faltarán las risas. Entonces, sí, pasa raspando ahí. A ver, grupo D. Este grupo, sí, genera comedia, genera emoción. Emociona a las multitudes porque tenemos a Boca, que obviamente es uno de los finalistas de la Copa Sudamericana. Desde antes todos sabemos eso. Fortaleza, actual subcampeón de la Copa Sudamericana. River de la Salada, River Trucho, Club Atlético Nacional Potosí. Es increíble cómo se le robaron todo el diseño estético a River Plate. Es como el escudo de River Plate como de los años 90, algo así. Y luego tenemos al Club Esportivo Trinidense, el Chipa Ceneise, el Boca Chipa. Entonces, Gerald, esto a mí me genera, sinceramente, la sensación de un grupazo porque hay alta competencia entre Boca y Fortaleza y hay alta comedia y muchos memes. Y, pero, diría yo, lo equilibro un poco porque, bueno, es que ya sabemos cómo va a quedar este grupo. O sea, si acaso... Eso es cierto. Eso es cierto. Sería sorpresa que Fortaleza tal vez mande a Boca a enfrentarse a un tercero de Libertadores y se anima mucho, se agarra un Boca muy flojo. Pero sabemos, sabemos que los dos protagonistas que van a continuar en esta Sudamericana, muy seguramente, muy seguramente, es cierto que nunca podemos ser certeros, pero todo pinta, todo pinta que sea Boca y Fortaleza, es cierto, tiene tal vez el mejor partido que podamos pedir de esta fase de grupos, en toda la fase de grupos. Pero yo diría que un paja raspando porque está ahí, o sea, tiene un gran partido, tiene, pues, dos protagonistas excluyentes, pero, sí, bueno, lo que es mejor del humor de los memes, pues, sí es un grupazo, pero no sé. Sí, o sea, para los memes es un grupazo, tiene razón, Gerald, tiene razón porque ya sabemos de antemano quiénes van a avanzar. En eso tiene razón, Gerald, van a avanzar Boca y Fortaleza, es una cosa re obvia. Entonces, pasa raspando por el tema de los memes. Va a haber mucha cosa cómica ahí. En cambio, es que el grupo B, por ejemplo, no da ni risa. Ni risa da el grupo B. Gerald, creo que es de los grupos que yo más he odiado desde que llevo hablando de Libertadores y Sudamericana. No había visto tanto odio en mi ser desde que yo vi el grupo B. Y esto puede empeorar. Bueno, prosigamos. Ahora con el grupo E, que es Paranaense Danubio, Ameliano y Rayo Zuliano. Gerald, ¿por qué no es plomazo? Voy a tener pesadillas con este grupo del sueño que me va a dar para ver estos partidos. Es cierto, yo comprometido voy a revisar cada uno en detalle, pero digamos que un Ameliano y Rayo Zuliano, que es algo que solo porque riman un poco, pues, genera un poco de comedia, pero el resto, no. O sea, esto es una gira para que Paranaense se exhiba afuera, le dé rienda suelta al equipo B, listo, y pues termine sucediendo lo que te va a pasar, que Paranaense va a liderar este grupo. Plomazo, sí. O sea, acaso, pura exhibición para Paranaense. Imagínate, es que ¿qué vende un Danubio Ameliano? Nada. ¿Qué vende un Danubio Rayo Zuliano? Nada. ¿Qué vende un Ameliano Rayo Zuliano? Nada. O sea, nada, nada. Entonces, no, es inmirable. Es inmirable también este grupo E. Es complicadísimo. ¿Cómo lo vende, Gerard? Aquí hubiera estado Olimpia, pues uno diría, epa, epa. Pero no, no ha estado Olimpia, no le dio la gana. Perdió ante su papá Ameliano. Perdió ante su papá Ameliano. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Listo. El grupo F, Corinthians, Argentinos Juniors, Club Racing de Montevideo y Club Nacional de Paraguay. Porque, Gerard, este a priori me parece un grupazo. O sea, porque veo, Corinthians potente, Argentinos te compite serio. Y Nacional de Paraguay demostró que, sobre todo de visitante, es un equipo a tener en cuenta, por lo que enseñó en la Copa Libertadores 2024 en las fases previas. Racing, a la espera, la sorpresa que sea, pero creo que aquí no va a ser solo entre dos. Creo que va a ser por ahí entre tres si se anima Nacional de Paraguay. Entonces, Gerard, ¿tú cómo la ves? ¿Grupazo o lo matas con un toque de la muerte? No, voy a tenerle fe, voy a tenerle fe. Porque, dentro de todo, pues es un equipo que convoca mucho en Brasil. El que encabeza este grupo como lo es Corinthians. Que vamos a ver, pues, si ya supera un poco como esa imagen aburridora que ha dejado últimamente en las Copas. Esperemos que esta vez sea un equipo mucho más interesante. Argentinos, que siempre, pues, te ofrece garra, lucha, pelea. Es una visita bastante difícil y, pues, obviamente yo creo que apuntan alto. Yo creo que ven este grupo y se sienten confiados en que hasta incluso no tienen necesidad de pasar, pues, por ese playoff antes de los octavos o de esos 16avos si caen segundos. Y, bueno, como bien dices, Nacional, que ofreció, pues, una cara muy interesante en las fases previas de Libertadores. Y, ojito, te hago un paréntesis. Te hago un paréntesis acá. Recuerda, equipo paraguayo Nacional y Corinthians ante los equipos paraguayos sufre. Entonces, ojo. Ajá, cierto, cierto. Tiene un historial complicado, sí. Les encanta burlarse en Brasil de Corinthians por, pues, esos chascarrillos que ha tenido ante equipos paraguayos, es cierto. Y, bueno, la escuelita Racing de Montevideo que, dentro de todo, pues, vamos a ver qué cara ofrece. Aunque, bueno, también se habla mucho de que es el equipo del Bayern Múnich, ¿no? Que el grupo que domina el Bayern, pues, es dueño de este Racing. Entonces, por algo ha crecido últimamente. Rara vez lo veíamos en Copas Internacionales y esta vez, pues, le alcanzó Sudamericana. Pasó con sobradez, ¿cierto? Su fase nacional ante Cerro Largo. Entonces, podríamos esperar también alguito, alguito, aunque sea un poquito de la escuelita. Entonces, sí, un grupazo. Un grupazo. Aparte con ese atazo que diste sobre el tema de los propietarios que son los del grupo del Bayern Múnich. Entonces, interesante. Interesante. Ahí te sumas. Vamos a ver si es sorpresa. Si le alcanza la gasolina para ser lo suficientemente sorpresiva la aparición de Racing de Montevideo. Grupo G, Lanús, Metropolitanos, Cuyabá y Deportivo Garcilaso. Gerald, es invendible y es inmirable este grupo. A priori está esto entre Lanús y el brasileño de turno. Por nombres no te vende, por niveles tampoco, Gerald. Esto es un plomazo de manual para mí. Sí, no. Es que, hablando pues, que sean de gran convocatoria en sus propias ligas, ninguno. No. En ese caso podemos decir que Lanús es el que tiene más historia porque ganó una sudamericana en su momento. Ha jugado finales de Libertadores sudamericana. Pero ya más allá de eso, no. Sabemos que no va a ser un equipo que detenga al continente para estar pendiente de la campaña de Lanús. Y lo mismo sucede con los otros. Usted es el más genérico de Brasil, te cae acá. Entonces, no, no. Básicamente, nada para el grupo G. Plomazo. Gerald, este Cuyabá, este clasificó y estaba rozando entre o irse a la B o caer a la sudamericana. ¿No era más o menos ese el proceso? Creo que era así. Exactamente. Sí, sí. No, es que ese es el reflejo, la imagen de que en Brasil hasta el 14 de la liga de la serie puede clasificar. Entonces, bueno, por algo se explica por qué Cuyabá termina acá. Ah, ok. No, todo sensacional. Mejoró el relato con esto que me acabas de comentar. Mejoró una locura. No te alcanzas a imaginar cómo mejoró. Grupo H, Racing Club de Avellaneda, Coquimbo United, Sportivo Luqueño y Red Bull Bragantino. La famosa lata de 250 mililitros. Me parece interesante, Gerald. Alta convocatoria de Racing, alta convocatoria de Luqueño. Bragantino, pues es una mentira. Y, bueno, mentira como equipo de convocatoria. Pero futbolísticamente algo te hace, aunque no le convierte un gol a nadie. Y Coquimbo United, pues está el típico relato del chileno que se puede revelar. ¿Qué piensas de este grupo? Sí, yo creo que vale la pena tenerle fe. Porque dentro de todo, pues sí, también tiene un equipo que tiene mucho para dar este año como Racing. Que vamos a ver que no se complique demasiado, ¿no? Siempre está el tema Racing ahí cuando lo tiene todo para lucirse. Al final falla, pero en este grupo creería yo que tiene pocas complicaciones. Salvo, sí, ese duelo directo con Bragantino. Que no va a dejar de ser, pues, un equipo que hemos estado a hacer por lo menos en esta corta trascendencia o historia que ha tenido ya en la elite. Te ofrece garra, te ofrece pelea, aunque, pues, este año sí luce un poco más bajoneado en cuanto a lo futbolístico. Y, bueno, es Luqueño que mostró su garra, eliminó con total justicia a Guaraní en la fase nacional. Y, pues, también Coquimbo que hizo lo propio ante un equipo importante como la Católica y le ganó bien. Le mostró ahí, pues, sus limitaciones. Entonces, yo creo que podemos esperar algo. Coquimbo ya ha sido semifinalista de este torneo. Luqueño también ha tenido una que otra campaña importante en el pasado. Así que... Decida, señor, que son sus dominios. Yo creo que es grupazo. Es grupazo, 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 ya. Uy, no, pero entonces aquí tengo que pelear. ¿Cómo va a ser esto grupazo? Bueno, grupazo porque son tres. Pues semifinalista. Entiendo, entiendo, entiendo. O sea, no, 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 lo de Coquimbo no, no. Coquimbo está borrado de aquí en mis cuentas. O sea, Coquimbo fue semifinalista porque Junior tenía como 10 contagiados. A ver, sí, es que pelean tres. O sea, los que dejamos en grupazo son porque pelean tres mínimo, ¿no? O sea, ese es como el planteamiento. Que mínimo peleen tres, como para que sea interesante. Lo mismo en el A, F y en el H. Que peleen tres. Listo, eso por el lado de la Sudamericana. Aquí nos quedaron los grupazos, pasarrospando y plomazo. Copa Libertadores. Muy bien, en la Copa Libertadores tenemos las mismas categorías, pero otros grupos, obviamente. Listo, en el grupo A tenemos Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima. Gracias por participar. Y Colo-Colo. Aquí la apuesta está sobre quién le va a dar el punto de honor a Alianza Lima o quién se va a dejar ganar de Alianza Lima. Temo que este año va a ser complicado, a menos de que Colo-Colo le haga los dos favores, que le dé un punto y luego se deje ganar el otro partido. De lo contrario, es complicado. Sin embargo, Gerald, planteamos que tiene que ser una pelea de tres para que sea grupazo. Arranquemos por ahí, que sea hasta la última fecha. ¿Este grupo pinta para que se pelea hasta la última fecha? A ver, yo diría que sí por Colo-Colo ahí. Entonces, tú lo ves, o sea, lo empujamos hasta que sea grupazo o no da, no le da a la gasolina. Pues tal vez yo veo a Fluminense escapándose. De pronto Cerro, Colo-Colo, hasta lo último, sí, terminan definiendo quién clasifica segundo, quién va a la sudamericana. Y pues Alianza, bueno, a ver qué tantos batacazos o qué tantas rachas se anima a pelear este año, pero también proyecta una puntuación baja del conjunto limeño. Grupazo, 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 grupazo. Porque, bueno, está el tema de Colo-Colo que equilibra un poco y Cerro, que por más que venga tal vez un poco flojo en Liga Paraguaya, siempre en Libertadores se crece. Entonces se aclara, el grupo A es grupazo porque Fluminense se va a ir, los va a dejar a todos votados, pero va a haber una pelea por el segundo puesto entre Cerro y Colo-Colo. Y Alianza Lima, bueno, Alianza Lima venderá su humo de todos los años, pero a priori la pelea pensamos que va a ser de tres, presumimos que va a ser de tres. Creemos que Colo-Colo va a competir aquí. Mínimo, imagínate el hincha de Colo-Colo, le toca a Alianza y dice, bueno, seis de seis. Yo creo que deben estar calculando así. Y después, contra Cerro podemos pelear, o sea, ellos se van ilusionando. ¿Qué crees que no? Todo hincha hace sus cuentas. Así como las está haciendo Gerald, así hace todo hincha sudamericano sus cuentas. ¿Qué hace Alianza? Pues Alianza llega y cuenta, bueno, con Colo-Colo un punto, fin. Ahí está. Muchos hinchas de Alianza que dicen, bueno, a Fluminense le ganamos en Lima y en Brasil. A Colo-Colo... Bueno, empiezan así, ¿no? Unas cosas espectaculares que uno ve. Grupo B, grupo B. Pelean tres aquí. Tenemos Sao Pablo, es el que comandaría. Talleres, el que pelearía. Y Barcelona, ¿y era el López peleando? Tendría mis dudas. Como ha arrancado un poco el año, no lo tengo tan presente. Digamos que también tiene una situación dirigencial un poco compleja ya para enfocarse dentro de todo en Libertadores. Y pues los refuerzos como tal, digamos que no han convencido mucho hasta ahora. Y hasta recuerdo estando en la noche amarilla diciendo que al equipo le falta. Le falta reforzarse más, tener mayor categoría. Entonces, de momento, no lo vería ahí. Pues veo que más hay como una especie de primer plano peleando Sao Pablo, Talleres. Y luego, pues, Barcelona esperando a que Pobresal no lo sorprenda para ir a Sudamericana. Ya, entonces podríamos que pasa raspando. Listo, pasamos al grupo C. El grupo C, Gremio, Estudiantes de la Plata, Strongest y Guachipato. Guachipato es ese equipo del que todavía no sabes qué esperar. Es el campeón de Chile, pero no lo tienes en primer lugar como para estar disputando. Sin embargo, Gerald, ese factor de la localidad de Strongest puede hacer interesante el grupo. No al nivel del grupazo, pero sí a una medianía. ¿Lo ves así? ¿Lo ves peor? ¿Lo ves mejor? No sé, que dentro de la edad no esté tan definido, ¿no? Que digamos que Strongest de local tiene algo para decir. No va a estar tan escrito que Gremio y Estudiantes se van a agarrar todos los puntos contra Strongest y Guachipato. Y tal vez los únicos partidos interesantes sean entre el argentino y el brasileño, ¿no? Me parece que, dentro de todo, pues, el hándicap que le da la altura al Tigre, pues, lo equilibra un poco, le da algo más de incertidumbre. Y, pues, sí, le añade un poco de presión. Porque, a ver, si Estudiantes consigue un punto en la altura, pues, Gremio va a tener que hacer lo mismo o va a tener que ya aspirar a más. Bueno, entonces, digamos que no te deja tan predecible este grupo. Ya lo hace un poco más rico e interesante de analizar. Pero sí, ya para que tengamos como cuatro gigantes peleando por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es un pasarras, pal. Entre que puede ser plomazo, puede ser grupazo. Está ahí, más o menos. Grupo de Liga de Quito, Junior de Barranquilla, Universitario de Deportes y Botafogo. Botafogo es un pechador, entonces el resto se puede animar. Es el brasileño que tú querrías en tu grupo, porque sí son buenos, pero la pechean. Universitario está en una reestructuración desde la ida de Fosati. Liga de Quito está en reestructuración desde la ida de Subeldía, desde la ida del presidente. Junior de Barranquilla siempre está en reestructuración. No importa cuando lo digas, no importa cuando... Sí, siempre. Siempre está en reestructuración. Entonces tenemos... Este es el grupo de la reestructuración y del pecho frío. Entonces, van los tiros para cualquier sitio. Es incierto hasta. O sea, yo no me animaría a decir quién fijo va a mis dominios. Puede ser cualquiera. Sí, está difícil. Incluso está difícil decir quién va a avanzar. Aquí veo campeones de todos sus países, o sea, que fueron campeones el año pasado. Y uno que proyectaba ser campeón así, hacer una campaña histórica a Botafogo, pero al final la recontrapechó, se bajó. Entonces, ¿quién te dice que no puede pasar eso? Lo mismo con este Botafogo en este grupo, por lo menos. Exactamente. Entonces, ahí se abre más el asunto. Sí, por eso. Pero, Gerard, es el grupazo, grupazo. Porque lo que estamos hablando, lo que me da para pensar lo que dices, es que todos van a pelear. Todos los cuatro van a pelear. El hincha de liga se animó. El del junior se animó. El de universitario se animó. El de Botafogo también. Entonces, en este compiten los cuatro. Por lo tanto, grupazo. Grupo E. Aquí, Gerard, obviamente, como tiene metido su corazoncito, se declara impedido. Aquí no puede hablar. Entonces, voy a hablar solo yo. Muy bien. Entonces, en el grupo E. Flamengo, Bolívar, Millonarios, Palestino. En este grupo E, a priori, Flamengo, el que se los lleva a todos por delante. Sin embargo, luego va a haber competencia. Esa competencia entre Millonarios, Bolívar, Palestino, va a ser muy interesante. Hoy en día, el hincha de Millonarios dice, listo, contra Flamengo, no resulta nada. Sin embargo, si puede competir contra Bolívar, contra Palestino. Entonces, tenemos una batalla de tres. Una batalla de tres. Uno, sabemos que va a avanzar, que va a ser Flamengo. Y luego hay batalla de tres. Entonces, Palestino aquí yo no creo que se sienta reliminado. Yo no siento aquí a Palestino como, bueno, listo, me presento y me voy. No, no, no. Yo creo que Palestino a Millonarios. Y a Bolívar les puede competir. Yo no veo a Palestino como ya acabado, listo. No, no. Yo creo que les puede competir. No sé si pase. No, no sé. No sé. Pero que les puede competir, les puede competir. Les puede mirar la cara. Y Bolívar llegó en la Libertadores anterior hasta cuartos de final. Entonces, no se puede descartar. Es un equipo boliviano complicado. El más importante de Bolivia. Entonces, aquí yo veo, Gerald, un grupazo. Porque pueden competir todos Grupo F. Palmeiras, Independiente del Valle. San 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 Lorenzo. Y Liverpool de Uruguay. A ver, Palmeiras, a priori, se los lleva a todos por delante. Y luego, hay una competencia abierta. Se me parece mucho al Grupo E, Gerald, ¿sí o no? Porque está San Lorenzo, Irregular, Independiente del Valle. Que es el que con la localidad te saca ventaja. Y también sabe competir de visitante. Y luego Liverpool, que sí, lo desarmaron. Entonces, digamos que puede ser una pelea. No de cuatro, sino de tres. Entre Palmeiras, Independiente del Valle. Y San Lorenzo, sobre todo porque a Liverpool lo desarmaron. Entonces, Gerald. Sí, yo diría que se ajusta en ese sentido, como en esa estructura. Y podría ser un pasarraspando. Ok, pasarraspando el Grupo F. Grupo G, Peñarol, Mineiro, Rosario Central y Caracas, Caracas. Alta convocatoria de todos los equipos. Aquí sería Atlético Mineiro. Y luego viene una competencia, Peñarol, Rosario Central, Caracas. Gerald, los niveles tampoco son tan altos de Rosario Central. O sea, el Rosario Central, que fue campeón, tampoco es el Rosario Central de hoy en día. Peñarol también. Uno se queda con la duda si va a ser el Peñarol que te compite o el Peñarol que se regala como el que se regaló en la Sudamericana. Entonces, tú no sabes. Y lo de Caracas es otra incógnita. Es un grande de Venezuela. Pero todos, todos en este momento están haciendo cuentas con Caracas. Mineiro dijo a Caracas le ganó los seis. Peñarol dijo a Caracas le ganó los seis. Y Central dijo a Caracas le ganó los seis. Entonces, todos ya hicieron cuentas con Caracas. Falta Caracas a ver si tiene honor y no se deja golear. Pero este, Gerald, más o menos, ¿no? Un pasa raspando para mí. Tengámosle fe, tengámosle fe. Entonces, yo diría que un pasa raspando. Listo, pasa raspando. Ahí se queda el grupo H que tendrá River Plate a Libertad de Paraguay. Tendrá a Táchira y a Nacional de Uruguay. A ver, River, aquí se supone que es el que debería llevárselos a todos por delante. Y luego hay una batalla abierta. Que yo este grupo promete más de lo que yo en primera instancia veía cuando estábamos haciendo el sorteo. Porque Libertad compite en la Copa Libertadores. Nacional es un histórico. Y Táchira, Táchira no es Metropolitanos. Táchira no es La Guaira. Táchira no es Zamora. Táchira no es ese combinado de recontramatados que siempre manda Venezuela. No, no. Táchira en una de estas mete algún batacazo. O sea, Táchira todos los partidos no los va a perder. Táchira no se va a regalar. Entonces, y la visita a Venezuela para argentinos, para uruguayos, para paraguayos siempre como que les complica. Excepto, no tanto Libertad. Libertad sí creo que le puede ganar los dos partidos a Táchira. Pero los otros dos, esos de pronto se pueden complicar. Y Táchira, como te dije, todos no los va a perder. Entonces, Gerald, yo veo un grupo y ahí más o menos. Puede ser pasa raspando. ¿Tú qué dices? Sí, sí. Tengámosle fe porque realmente es un candidato como River, por lo menos el más fuerte de los argentinos. Podemos proyectarlo en ese sentido. Libertad, que bueno, hablamos tanto del fútbol paraguayo, pero este es el Libertad que ha gobernado con puño de hierro este último año el fútbol paraguayo. Ganó todos los dos torneos. Este año también empezó bien. Varios jugadores de este equipo los han llamado la Selección Paraguaya. Intenta ser como esa base que quiere tener la Selección Paraguaya en ese sentido. Entonces, ya es un equipo con otra categoría. Táchira, que ha sido de lejos el equipo más consistente del último tiempo en el fútbol venezolano, que eso tiene su mérito. Y bueno, nacional que apunte de camiseta. Te puede complicar en cualquier tarde allí en el parque. Así que, un pasa raspando. Sí, puede ser ahí equilibrado. Yo estoy revisando los grupos así minuciosamente, echándoles doble ojo. Esto es como cuando toca echarle segunda mano a una pintada. Y estoy aquí en los de pasa raspando a ver cuál puede caer a plomazo porque ¿cómo es posible que ninguno sea plomazo? O sea, me siento indignado con la Copa Libertadores. Alguno tiene que ser plomazo. Siempre hay un grupo plomazo mínimo. Y a ver, ¿cuál es? Para mí, en mi radicalización, el F. Yo desde ahí lo radicalizo. Por los niveles pobres de San Lorenzo, la desarmada que le pegaron a Liverpool. Sí, sí, me convence. Jalaría un poco al B. Al B, ahí está. Por lo que viste de Barcelona, ¿sí? Ajá. Ahí está. Me preocupa. Tiene que mejorar mucho. Sí. Pero, Gerardo, estamos... Claro, estamos hablando mucho en posibilidad. O sea, tú estás hablando... Tiene que mejorar mucho. O sea, pero con lo de hoy, pues, pobreza total, futbolística. Entonces, ahí está. Cobresal, el peor ranqueado. No es gratis eso. Y luego tienes al argentino y al brasileño, que son los potentes. Entonces, ahora yo sí creo que con la tremenda radicalización que metimos a lo último, con este empujonazo ahí a lo último, ahora sí nos quedó. Este es el compilado de grupazos, pasar raspando y plomazos de la Copa Libertadores en cuanto al desarrollo de sus grupos. Pues ya, a la larga, tendremos que ver si se cumplió, si no se cumplió. Puede que nosotros pongamos a F y B como peores y resulten ser grupazos y los que están arriba resulten ser plomazos. Es normal. Esto siempre es como yo les digo. Hay que hablar antes de. Porque después de la guerra, todos somos generales. Ah, claro. Ahí sí, todos sabían. Ahí sí, todos sabían qué grupo iba a ser. Ahí sí, todos sabían. No, no. Hay que hablar antes de. Esa es la idea. Muy bien. Ahora, Gerald, llegamos a un lindo momento en el que tenemos que explorar la fama y la infamia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya categorizamos los grupos de Sudamericana y de Libertadores, quedan los ecos de las fases previas de la Copa Libertadores. ¿Cuáles han sido los equipos que han llegado a las fases de grupos desde el 2017? Desde que se juegan tres fases previas en la Copa Libertadores de América. Eso lo miramos ya mismo. En 2017 llegaron a la fase de grupos Paranaense Botafogo, Strongest Atlético Tucumán. En 2018 Santa Fe de Colombia, Nacional de Uruguay, Vasco da Gama de Brasil y Junior de Barranquilla. En 2019 Atlético Mineiro, Palestino, Melgar y Libertad. En 2020 Barcelona, Guaraní, Independiente Medellín y el Inter de Brasil. En 2021 Atlético Nacional de Colombia, Independiente del Valle de Ecuador, Junior de Barranquilla de Colombia y Santos Fútbol de Cuba de Brasil. En 2022 Olimpia, Atlético Mineiro, Estudiantes de la Plata y Strongest. En 2023 Atlético Mineiro, Sporting Cristal, Cerro Porteño e Independiente Medellín. Y en este 2024 Botafogo, Palestino, Nacional de Uruguay y Colo Colo. Esos son los equipos que desde 2017 han conseguido el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en las fases previas? Pues llegar a la fase de grupos. Ese es el objetivo. Tú no estás en las fases previas para lograr llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Estos han sido los equipos que desde 2017 hasta 2024, 8 ediciones, han conseguido llegar a la fase de grupos. Pero ahora esto volvámoslo banderas, Gerard. Porque estamos viendo equipos, pero es momento de ver banderas. Porque en las banderas, ahí es cuando uno empieza a hacer la disyuntiva, cuando uno empieza a hacer la diferenciación. Observen las banderas. Aquí no son equipos, sino banderas. Para los que nos están escuchando, en 2017 pues fueron dos brasileños, un boliviano argentino. En 2018, dos colombianos, un uruguayo, un brasileño. En 2019, un brasileño, un chileno, un peruano, un paraguayo. En 2020, un ecuatoriano, un paraguayo, un colombiano, un brasileño. En 2021, dos colombianos, un ecuatoriano, un brasileño. En 2022, un paraguayo, un brasileño, un argentino, un boliviano. Repartidito lo mismo en 2023, donde fue un brasileño, un peruano, un paraguayo y un colombiano. Y en 2024, dos chilenos, un brasileño y un uruguayo. Ahí los ven. Va, viene, va, viene, va, viene. Para que observen, creo que Gerard está observando la dinámica, en donde aparecen los clubes y luego la banderita del país al que representas. Listo, entra cuchillo, salen las tripas. Aquí están clubes y su respectiva banderita. Pero ahora, hay que mirar el verdadero salón de la fama. Aquí está. Salón de la fama. Clasificaciones camino a la fase de grupos de 2017 a 2024. El país que más representantes ha metido de 2017 a 2024 ha sido Brasil. En nueve ocasiones ha metido el segundo, y sorprendanse todos, es Colombia. Colombia es el segundo que más equipos ha metido de 2017 a 2024, desde que se juegan tres fases previas. Ha metido en seis ocasiones a equipos a la fase de grupos. El tercero es Paraguay. Ha metido en cuatro ocasiones equipos a la fase de grupos, entre 2017 a 2024. El cuarto es Chile. En tres ocasiones ha metido equipos a la fase de grupos. Y luego, Gerard, tenemos un quíntuple empate. Ecuador, Uruguay, Perú, Bolivia y Argentina han metido en dos ocasiones a equipos a la fase de grupos en los lapsos de 2017 a 2024. Entonces, Gerard, ¿qué te da para pensar este salón de la fama? ¿Sorprendido? Bastante, bastante. Buenas conclusiones que no esperaba y que, bueno, ya me revantaron la cabeza porque sí, empezando porque no esperaba que Colombia fuera el segundo después de Brasil. Bueno, eso sí ya se podía deducir fácilmente, que Brasil es el que permanentemente mete equipos a la fase de grupos, pero que Colombia fuera el segundo con seis, eso sí no lo esperaba para nada. Tal vez esperaba Paraguay. Veíamos en directos anteriores donde Paraguay, en la fase previa 3, mete muchos equipos. Ahora, que esos equipos se metan como tal en la fase de grupos de libertadores, ya vemos que son pocos limitados y buen ejemplo es lo que vimos este año, ¿no? Que tanto Trinidense como Nacional terminaron cayendo en la última fase previa. En cambio, pues, Colombia por lo menos tiene una mayor efectividad en ese sentido, a pesar del factor millonarios, que me acuerdo mucho porque las he sufrido, y millonarios nunca han podido superar este tipo de fases previas, pero a pesar de ese factor de pecho frío, está ahí pues con números importantes. El DIM, Junior y demás. Y también me sorprende, bueno, ya es algo muy actual, pero Chile marcó diferencia. Tal vez lo veían el montón, un poquito, pero hay que reconocer que, pues, bueno, tanto Palestino como Colo Colo sumaron para que se marcara la diferencia acá. Y también, ya como últimas conclusiones, bueno, tal vez esperaba estos números bajos de Uruguay, Bolivia, Perú, y pues tal vez esperaba que Venezuela no apareciera, pero sí me sorprende que tanto Ecuador como Argentina estén en este mismo nivel. Hay como en este pelotón de atrás, en este tercer pelotón. Yo hubiera creído que habrían alcanzado algún clasificado más. Es cierto que Argentina tiene el factor, que solo tiene un equipo, por lo general, en clasificaciones de fase previa, pero llamativo, llamativo que apenas dos para el fútbol argentino, que es muy competitivo, más competitivo en lo general por lo que muestran Libertadores, pero está aquí, en este pelotón de los dos. Exactamente. Y qué bueno que Gerald menciona, sabía que Venezuela no iba a estar. Venezuela, de los 16 equipos que han participado en estas ocho ediciones, en las fases previas, Venezuela no ha logrado meter ni un solo equipo, ni uno, en ocho ediciones, de 2017 a 2024, no ha logrado meter ni un solo equipo a la fase de grupos que arranque desde las fases previas. Es una completa vergüenza. Ocho ediciones, 16 oportunidades. Entonces, eso nos lleva a revisar el otro salón, el cómico, el de la infamia. Sencillito, vamos a revisar el salón de la infamia, que sí, sí es cómico. Bueno, ¿quién lidera el salón de la infamia? Que el salón de la infamia dice, eliminaciones camino a grupos de 2017 a 2024. Entonces, cantidad de eliminaciones. Tranquilos. El puesto uno es para Venezuela. Ha tenido 16 eliminaciones. 16 oportunidades para llegar a fase de grupos y en todas las 16 ha caído. 16 eliminaciones. Segundo, tenemos un cuádruple empate, Gerald. Perú, Bolivia, Uruguay y Ecuador han tenido 14 eliminaciones camino a la fase de grupos desde los equipos que arrancaron desde la fase previa. 14 eliminaciones. ¿Por qué? Porque solo han metido dos. A lo largo de ocho ediciones solo han metido dos. Cada uno de esos solo dos. Y pues han tenido 16 oportunidades. Por lo tanto, 14 eliminaciones. En el tercer puesto está Chile, que ha tenido 13 eliminaciones. En el cuarto puesto está Paraguay, que ha tenido 12 eliminaciones. En el quinto está Colombia, que ha tenido 10 eliminaciones. Más o menos equilibrado Colombia, ¿no? En el sexto está Brasil, que ha tenido 7 eliminaciones. Y en el séptimo está Argentina, que ha tenido 6 eliminaciones atenuantes. Tanto Venezuela, como Perú, como Bolivia, como Uruguay, como Ecuador, como también Paraguay, tienen sus equipos desde la fase previa 1. Ahí arrancan desde la fase previa 1. Tienen esa competencia, eso es mano a mano. Mientras que Ligas de Chile, Colombia, Brasil y Argentina arrancan sus equipos desde la fase previa 2. Entonces, eso podría ayudar a la Liga chilena, pero no tanto, porque de todas maneras ha tenido muchas eliminaciones. La Liga colombiana equilibrada, como siempre, no es ni tan mala ni tan buena. Simplemente está ahí, se mantiene. Lo de siempre, lo de siempre. Siempre que hablamos de estadísticas de Colombia, está ahí, en la medianía. Estable. Estable. ¿Cómo está Colombia? Estable. ¿Muy mala, muy buena? No, estable. Está ahí, está ahí. Sí. Sobrevive. Ahí. Y Brasil, hay que tener en cuenta, ha tenido 16 oportunidades, y en esas ha quedado clasificado en 9, eliminado en 7. Y Argentina, recordemos, solo tiene un equipo en la fase previa 2. Por lo tanto, ha tenido 8 oportunidades apenas. No ha tenido 16 como el resto, sino que ha tenido 8 oportunidades apenas. Y ha quedado eliminado en 6, solo clasificó en 2. Entonces, Gerald, ese salón de la infamia, a pensar qué. Grave, grave lo de Venezuela. Un antirécord que hay que lograrlo. Hay que tener méritos negativos. Y pues, lamentablemente, el fútbol. Los cumple a la perfección. Ahí, pues, un récord perfecto en cuanto a lo malo. Ninguno ha sido capaz de clasificar. Y pues, sí, por lo general nos quedamos con solo dos equipos venezolanos en estos últimos años. Y el resto, pues, termina muriendo de buenas a primeras. Exacto. Ya luego se condiciona un poco con el gráfico anterior. Ajá. Que, pues, están equilibrados tanto Perú, Bolivia, Uruguay. Y, pues, me sigue llamando la atención lo de Ecuador. Aunque es cierto que, al ser equipos o ligas que arrancan con un equipo ya en la fase previa 1, pues, tienen mayor margen de error porque tienen que superar 3 eliminatorias para llegar a un clasificado. Entonces, bueno, no es tan fácil. Y, pues, se mató también lo de Chile. Que a pesar de que tiene esa ventaja de que los dos equipos parten desde la fase previa 2, pues, no se aleja mucho de esos números... Un tanto alarmantes, ¿no? Está arrosando en las 14 eliminaciones. Entonces, está casi al nivel de países que la tienen un poco más difícil de entrada que los chilenos. Y remarcar hoy un poco lo de Paraguay. Que, pues, sí, tiene también equipos que empiezan desde la fase previa 1. Pero, al agrado salvarse un poquito más, reconocer eso. Pero, tampoco es que esté demasiado lejos. El equilibrio permanente de Colombia, ni muy bueno ni muy malo. Pero, sí, que también hasta yo hubiera creído, pues, con un pensamiento más pesimista. Que estaba más cercano de los números de los otros equipos, de los otros países. Pero, dentro de todo, pues, resaltar eso que no ha sido tan lamentable como tal vez podemos imaginar. Brasil, pues, entiende mucha efectividad. Tiene dos equipos, pero arrancas de la fase previa 2 y, por la general, cumplen. Y, bueno, Argentina, que es un caso aparte porque solo tiene un equipo que participa. Es el único país que prácticamente solo tiene un representante en esta fase previa. Y, pues, dentro de todo, siempre es como medio complejo que termine clasificando 1 o 2. Que solo yo haya clasificado 2. Pues, bueno, se puede entender en ese margen de error que tiene. Exactamente, Gerald, como diría la muchachada. Dato mata relato. Aquí no es porque somos colombianos. Sencillamente hay que ir a mirar los hechos. Son los hechos. Están ahí. ¿Sí? No lo decimos nosotros. Lo dicen los números. Ahora vamos a revisar las convocatorias. Aquí está la convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol. Arqueros. Galíndez, de Huracán. Burray, de Barcelona. Domínguez, de la Liga de Quito. Defensas. Félix Torres, de Corinthians. Robert Arboleda, de Sao Pablo. Joel Ordóñez, de Brujas. Leo Real, Pede Bragantino. Aníbal Chalá, de Barcelona. José Hurtado, de Bragantino. Junto, apreciado. Pacho. William Pacho. Incapié. Y Pervis Tupiñán, de El Brighton. Listo. Volantes. Carlos Grueso, de San José. Alan Franco, de Atlético Mineiro. José Cifuentes, de Cruzeiro. John Yeboah, de Racou. Alan Minda. Novedad, Gerald. Cuéntame. Sí, que fue su primera convocatoria para Minda, que ha tenido una buena trascendencia en el Brujas en esta temporada. Y es de los que más se le espera. Ahí el extremo por derecha, que puede ser una opción interesante más para Vaz. Ángel Mena completa la lista de volantes de León de México. Y aquí la completamos también nosotros con Ortiz, de Independiente del Valle. Caicedo, del Chelsea. El niño Moy, como le dicen. Luego tenemos a Gonzalo Plata, a Kendri Páez y a Jeremy Sarmiento, ¿no? Gerald volvió después de tantos problemas que tuvo con lesiones y demás. Volvió Jeremy Sarmiento, ¿no? Exactamente. Ok. Delanteros. Jordi Caicedo, del Atlas de México. Y Obando, del Barcelona. Muy bien. Ausencias. Moisex Ramírez. José Quintero, afuera por decisión técnica. Lo mismo, Oscar Zambrano, por antiopaje. Pedro Vite, afuera por decisión técnica. Ener Valencia, lesionado. Kevin Rodríguez, lesionado. Romario Ibarra, decisión técnica. Leonardo Campana, afuera por decisión técnica. Y lo mismo, Michael Estrada, afuera por decisión técnica. Listo. Ahora vamos a mirar la convocatoria de la selección colombiana de fútbol. Ya está aquí en pantalla. Arqueros, David Ospina, impensado e insólito, que fuese llamado David Ospina. Álvaro Montero, insólito pero no impensado. Camilo Vargas, ese sí, merecido. Defensas, Santiago Arias del Bahía, sorpresivo e impensado. No impensado, más bien sorpresivo, la verdad. Juan David Cabal, este fue reemplazo por la lesión de Jerry Mina, Gerson Mosquera, del Villarreal. Gabriel Fuentes, reemplazo por Cristian Borja. Por Cristian Borja, Gabriel Fuentes, se fue el reemplazo. Resto de defensas. Daniel Muñoz, del Crystal Palace. Cuesta del Genk, Lucumiel Bolonia. Y Mojica, de los Asuna. Insólito que fuese llamado Mojica después de que no supo nunca centrar cuando estuvo con la selección colombiana. Volantes. Juan Camilo Portilla, de Talleres. Me alegra mucho por Juan Camilo Portilla. Era bueno en el América y le tocó irse del país para que se dieran cuenta que era bueno. Richard Ríos, de Palmeiras. El viejo Richard vuelve. Me emociona por el viejo Richard. Jorge Carrascal, del Dinamo Moscú. Es uno de los fijos de Lorenzo. Juan Fernando Quintero, que está muy bien en Racing. Otra cosa es que Racing, pues es un equipo pecho frío, pero Quintero está bien. Yasser Asprilla. Láser, si cruzo, me quema. Del Watford, nuestro Rocketman, porque juega en el equipo de Elton John. Muy bien, Yasser. Ha ido mejorando. Cada vez se afianza más en el Watford. Gustavo Puerta, llamado de último momento. Jugador del Bayern Leverkusen. No tiene que hacer actividad, pero jugador del Bayern Leverkusen. Debido a... Aquí se cayó quien fue Gerald. Fue por Ian Poveda, creo, ¿cierto? Que lo llamaron a él. El caso es que llamaron a... Exacto, llamaron a Gustavo Puerta. Reste de volantes. Kevin Castaño, del Krasnodar. Lerma, del Crystal Palace. John Arias, de Fluminense. Jugadorazo. James Rodríguez, que tiene más nombre que Minutos, pero igual se le llama siempre en Colombia. Luis Díaz, el jugador del Liverpool. Fundamental, aunque venía tocado, pero igual tal parece que está bien. Delantero. Sinisterra. Vamos a ver si algún día el jugador del Barmouth encuentra el arco contrario. Yo espero que sí. John Córdoba, jugador del Krasnodar. Vaya si se merecía la convocatoria. Mateo Casierra, del Zenit. Vaya si se merecía la convocatoria. Buenos jugadores y que traen nivel. Otra cosa es que los dejen jugar porque tal parece que el preferido del técnico es Santos Borré, que no ha jugado ni un minuto en el Inter, a menos de que me haya perdido el último partido, pero el caso es que no ha tenido actividad casi en el Inter. A lo sumo la presentación y no más. Pero es el boque insignia del técnico, ¿no? Dirían, manejo del grupo. Ausencias. Kevin Mier, el arquero del Cruz Azul, no fue llamado porque... No sé. No sé por qué, la verdad. Pero bueno, así es el técnico. Jerry Mina no fue... O sea, sí fue convocado, pero se lesionó cuando lo habían convocado. Típico, Jerry Mina lo convocan y se lesiona. Es un clásico. No importa cuando escuches esto. Se cae. De Iber Machado. Literalmente se cae. De Iber Machado se lesionó. Una pena porque eso marcó el regreso de Mojica y estoy asustado. Willardita. No lo llamó porque, bueno, no sé. O sea, el técnico es raro. Cristian Borja. Se lesionó. A él lo habían convocado, pero se lesionó. Apenas lo llamaron, se lesionó. Y a Ampoveda, otro que habían llamado, pero se lesionó mientras lo habían llamado. Miguel Ángel Borja. No entendí por qué no lo llamó. Preciso está bien y no lo llama. Y cuando esté mal, de pronto vuelve y lo llama. Así son los técnicos. Cucho Hernández, el jugador que milita en Estados Unidos, no lo llamó porque... Y no sé. O sea, porque no le va bien normalmente en la selección Colombia. Pero tampoco es como que Borré está haciendo mucho mérito, ¿no? ¿Qué sentirá Cucho Hernández al ver a Borré ahí? Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Los técnicos. Continuamos con Argentina. A ver, Argentina. Franco Armani, arquero de River Plate. También llama al Dibu, obviamente. No puede faltar nunca el Dibu, el arquero de Aston Villa. Walter Benítez, del PSB. Yeral, coméntame. Sí, es de las novedades acá. Ha tenido más continuidad. Y sobre todo por, digamos, los pocos minutos que ha tenido Rulli en el Ajax. Entonces, pues, Benítez ha sido más protagonista en el PSB últimamente. Entonces, ahí se gana su puesto en la convocatoria. Defensas de Argentina. Germán Pesela, del Betis. Neuén Pérez, yeral, novedad. Sí, de los claves del Unidese. Es uno de los pocos jugadores que ha disputado todos los minutos, casi todos los minutos en la Serie A. Mucha continuidad. Entonces, aquí Scaloni le da su premio y lo llama al equipo argentino. Lisandro Martínez, del Manchester United. Nicolás Valentini de Boca. Yeral, me enloqueció que lo llamara a ti, ¿no? Bastante, sí. Fue de emergencia porque se le cayó Marco Zenezi. Entonces, pues, en reemplazo, llegó Valentini de Boca, Boca. Sí, raro, ¿no? Valentini que va muy bien al juego aéreo ofensivo. Ahora en el defensivo, a sufrir. Valentín Barco llamó a este jugador del Brighton ex Boca. ¡El golo, Barco! Yeral, novedad. ¿Por qué lo anotaste acá? O sea, hace no mucho tuvo su traspaso al Brighton y demás. Apenas está empezando en Europa. Pero aquí ya Scaloni le premia con su primer llamado a la mayor, como tal. Defensas. Molina, del Atlético de Madrid. Otamendi, del Benfica. Romero, del Tottenham. Y Tagliafico, del Lyon. Es casi que de memoria ya esta defensa. Yo la miro y es casi de memoria. Volantes. Guido Rodríguez, del Betis. Sí, este fue llamado. No había sido llamado inicialmente. Pero porque se le cayó. Si no estoy mal, fue Palacios. Entonces, aquí llamó al mediocampista del Betis. Exactamente. Leandro Paredes, de la Roma. Giovanni Lo Celso, de Tottenham. Lo Celso, que se recuperó después del Mundial y volvió en gran nivel. Facundo Buenanote, del Brighton. Y Valentín Carboni, del Monza. Coméntame estos dos. Carboni, que era uno de estos europibes, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Y aquí, pues, luego de que Scaloni no los haya llamado, pues, en algunas ventanas, los vuelve a convocar. Carboni, pues, de mucha continuidad en el Monza, que pertenece al Inter. Y también Facundo Buenanote, que ha ganado también últimamente más minutos con el Brighton. Nicolás González, de la Fiorentina, también entre los volantes. Y esto lo completan Depol, del Atlético de Madrid. McAllister, del Liverpool. Y Enzo Fernández, del Chelsea. También casi un mediocampo de memoria. Delanteros. Lautaro Martínez, del Inter de Milán. Di María del Benfica. Julián Álvarez, del Manchester City. Y Garnacho, del Manchester United, que está en un nivel. O sea, está intratable, muchacho. Una cosa impresionante, lo de Garnacho. Está volando ese muchacho. Es que Argentina, campeón del mundo. Y le salen, y le salen, y le salen, y le salen jugadores. Impresionante. Ausencias del albiceleste. Jerónimo Rulli, afuera por decisión técnica. Marco Cenezi, lesionado. Acuña, lesionado. Gonzalo Montiel, cachete, lesionado. Ezequiel Palacios, lesionado. Pablo Dybala, lesionado. Y Lionel Messi, que se lesionó hace nada. En las últimas horas fue confirmada la baja de Lío Messi. Perú. Vamos con Perú. Galese, arquero. Lo mismo, arqueros como Renato Solís, Diego Romero y Carlos Cáceda. Uno de Cristal, otro universitario, otro de Melgar. Galese del Orlando, el equipo de Estados Unidos. Defensas. Oliver Sonny, vamos a ver si por fin puede jugar el danés peruano. Anderson Santamaría, del Atlas. Aldo Corzo, universitario. Carlos Ascues, de Lavallejo. Y Miguel Trauco, del Crisjuma. Y la línea defensiva también es completada por Araujo, Calens y por Abraham. Gerald, una novedad es Erick Noriega, de Unión Comercio. Sí, sí, de estos llamados de la Liga Peruana, que bueno, esperábamos tal vez alguna más presencia por parte de Fosati, que conoce la Liga Peruana en detalle y demás. Entonces, esto es uno de los novedosos que llamó ya de cara a su primera convocatoria como tal con la bicolor. Volantes. Jesús Castillo de Gil Vicente. Joao Grimaldo. Cristiano Grimaldo. Deporte en Cristal, huevón. Advíncula de Boca. Peña del Malmo. Quispe del Pumas. López Marcos López del Feyenoord. Y obviamente Wilder Cartagena del Orlando. Y la novedad es Martín Távara, del Sporting Cristal, Gerald. Ah, también su primera llamada de este joven, también de trascendencia importante en Cristal últimamente. Entonces, acá Fosati le da la oportunidad para sumarse a la bicolor. Delantero, Sandy Polo, tu amigo de Universitario. Franco Sanelato, de Alianza Lima. Paolo Guerrero, de Lavallejo. Alex Valera, de Universitario. ¿Cómo olvidarlo? Fue el que se comió el penal con el que Perú se quedó afuera del Mundial 2022. Edinson Flores, el Oreja. ¿Cómo olvidarlo? Fue el que le hizo el gol a Colombia aquí en Barranquilla, jugador de Universitario. Y los otros delanteros, Lapadula, Lapadios, Reina y también José Rivera, que es novedad de Universitario, Gerald. Ajá, exactamente. Otro de los que complementa. Este sí lo dirigió como tal Fosati en su paso por el Universitario. Entonces lo conoce. Y bueno, aquí le da la chance para que termine complementando esta convocatoria de Perú para los partidos ante Dominicana y Nicaragua. Ausencia, Zambrano por decisión técnica, Aquino por decisión técnica, Ruidías lo mismo, Santiago Ormeño lo mismo y André Carrillo y Renato Tapia lesionados. Con esto pasamos a la convocatoria de Venezuela. Venezuela, Mano Tengo Fe y también convocatoria. Arqueros, Romo, Alain Baroja de Lawy Reddy, Joel Graterol de la América de Cali y José Contreras de Águilas Dorado, cuota colombiana de la liga Betplay. Listo, defensas. John Aramburu de la Real Sociedad, Newell Ferraresi del Sao Pablo, Christian Macún de la Nortosis. Y luego tenemos a González de Melec, a Osorio, tenemos a Ángel y a Navarro. Y luego en las novedades tenemos a Carlos Vivas del Deportivo Táchira y a René Vivas del Caracas Fútbol Club, Gerald. Sí, estos dos jugadores que tuvieron participación en el Preolímpicos 23, de buena trascendencia, buen rendimiento. Entonces aquí Batista los llama para complementar su convocatoria. Volantes, Teo Quintero. Tenemos también a Daniel Pereira de Lostin. También está Edson Castillo del Kayser Chief. Siempre me vuelve loco este equipo por la banda. Jesús Bueno del Filadelfia Union, Romulo Otero del Santos de Brasil, John Murillo del Atlas. Complementan Cáceres Junior del Toulouse, Rincón del Santos, Martínez del Filadelfia. Y novedades, Brian Ortega de Caracas, Telasco Segovia. Este lo vimos en la Sub-23, me acuerdo. Matías Lacaba, creo que también está en la Sub-23. Y Kervin Andrae de Fortaleza. Muy bien, Gerald, coméntame estas novedades. Sí, bueno, todos que también tuvieron su buena participación en el Preolímpico. Todos Sub-23 y hacen parte de este recambio al generacional que también está buscando Batista con estas convocatorias. Y bueno, interesante sobre todo lo de Lacaba y Segovia, que fueron grandes figuras de esa campaña de Venezuela que llegó hasta ese cuadrangular final. Exactamente, delanteros. Tenemos a John Dercadis, Sergio Córdoba y a Jan Hurtado. Los complementan Sabarino, Rondón y Machís. La novedad, Giovanni Bolívar del Huesca, Gerald. También una de sus primeras convocatorias, que también tuvo su participación importante en el Sub-23. Y aquí, pues, también es uno que complementa la convocatoria de Batista para estos partidos que se vienen en la fecha FIFA. Ausencias, Wilker Fariñez, afuera por decisión técnica, lo mismo que Josef Martínez. Afuera por lesión, Jereferson Soteldo y Jangel Herrera. Y afuera por decisión técnica, Eduard Bello, que Eduard Bello siempre quedará en nuestros corazones por ese gol que le hizo a Brasil y por ese golazo que le hizo a Ecuador. Todos lo recordamos a Eduard Bello. Muy bien, convocatoria de Chile. La primera convocatoria de El Tigre-Gareca, al mando de La Roja de Chile. De Cortés de Colo-Colo, arquero, junto a Claudio Bravo, que regresa del Real Betis, y a Gabriel Arias de Racing, Gerald. Claudio Bravo, yo pensé que estaba vetado ya de Chile. Sí, sí, pero era con Berizo. Y, pues, Borrónico entra nueva con Gareca, que sabemos que de pronto le iba a dar su trascendencia, ¿no? Los históricos, quería experiencia. Entonces, aquí de momento ya le da la oportunidad que complemente esta convocatoria. Defensas, Tomás Galdámez de Godoy Cruz, Catalán de Talleres, Maripán de... Ese es del Mónaco, ¿cierto? También tenemos a Pablo Díaz, sí, del Mónaco. Pablo Díaz de River Plate, Suazo del Toulouse. Y luego, como novedades, tenemos a Nicolás Fernández del Audax italiano. Mauricio Isla, independiente, vuelve Isla. E Igor Lipsnowski de Club América de México. Lipsnowski, que creo que él pasó por la Católica, si no me falla la memoria. Gerald, háblame estas novedades. Sí, sí, Lipsnowski hace rato no era llamado, lo mismo Isla, pero no tanto como el propio Lipsnowski. Y Nicolás Fernández también ahí, es uno de los que tiene su nueva oportunidad, los que ha trascendido con Audax. Y esas son las novedades en cuanto a la zona defensiva. Volante, César Pérez de Unión La Calera, Echeverría de Huracán, Núñez, también de... Ese es del Norwich, ¿cierto, Gerald? Marcelino Núñez. Ajá, Norwich. Exactamente. Ajá, Norwich City. Listo, también tenemos a Osorio, Alexis Sánchez del Inter, Ben Brereton, ¿qué pasó, Gerald? ¿Al final llamó a Brereton? ¿Cómo fue la cosa? Al final llamó a Brereton. Ah, no, de reversa, mami, de reversa. Ah, mira, ahora sí sabe hablar español, ahora sí sabe hablar español. Ahora sí, ahora sí. Recién ahora sabe hablar español, qué novedad, ¿no? Me volvió loco cuando lo vi acá. Bueno, bueno, o sea, no, volver amigos, ¿no? Después de todo lo que dijo. Pero, Gerald, volantes que completa todo esto, Esteban Pavés de Colo-Colo y Luisa Sadi de la UD Chile, háblame de estas novedades. Sí, fueron los que llegaron aquí recientemente por esta plaga de bajas que tuvo en el fin de semana, pues, Gareca, entonces terminaron a complementar esta convocatoria junto con Brereton Díaz, que también fue uno de los rellamados, por decirlo así. Exactamente, rellamado, ¿no? Delanteros, Cristian Zavala de Colo-Colo, Dávila del CSK, y luego como novedades, Eduardo Vargas, que no estaba muerto, andaba de parranda, del Atlético Mineiro, Alexander Aravena de la Católica. Ayer, aláblame estas dos novedades. Oye, ¿cómo revivió gente? Sí, entre que lo revive y entre que los llama de emergencia, ¿no? Vargas, que sí, de la generación dura y demás, que no había sido llamada últimamente, pues, lo vuelve a convocar Gareca para Chile, y Alexander Aravena, que había sido, pues, inicialmente una de las principales ausencias de esta convocatoria, finalmente es llamado por las bajas que tuvo en los últimos días el Tigre con su convocatoria. Precisamente hablando de bajas ausencias, Gary Medel por decisión técnica, afuera, Arturo Vidal afuera por decisión técnica, Diego Valdés lesionado, Erick Vulgar lesionado, Carlos Palacio lesionado, lo mismo Altamirano, uy, pobre Altamirano, lo que le pasó en ese partido contra Boca, Damián Pizarro afuera también por decisión técnica, Arturo Vidal, impresionante cómo llama Eduardo Vargas, pero no Arturo Vidal, ¿no? Esas rarezas que tiene el Tigre Gareca, ¿no? Revivió gente y otra gente, bueno, la desapareció. A ver, Bolivia, como arqueros, llamó a Acologo de Aurora y a Bruno Poveda, Gerald, Acologo que la novedad es que no quiso jugar por Ghana y sí por Bolivia, ¿no? Ah, sí, exactamente, sí, Acologo que había tenido, pues, bueno, antes de la goleada ante Botafogo, pues, había sido clave ante Melgar y eso, y también tuvo un inicio en la liga boliviana, entonces también lo termina convocando. Listo, defensas, Adrián Jucino de Strongest, Daniel Lino de Strongest, luego el resto de defensas, Medina Owerwery, Suárez Owerwery, Hacking, Hacking es de Gerald, del, recuérdame. Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Preta. Sagredo de Bolívar y Fernández es del, recuérdame. Báltica de Rusia. Ah, ya, listo, todos se hicieron hinchas de ese equipo en este momento. Listo. Bueno, la novedad de la defensa de Bolivia es yo más rocha del Bolívar, General. Uno que no había tenido tanta participación últimamente, aquí lo llama Sago por parte del Bolívar, y sí, es la única cara nueva como tal que tenemos en la zona defensiva de la verde. Volantes, Miguel Terceros de Santos, Rodrigo Ramalo de Strongest, Pablo Vaca de Owerwery, Jaime Arrascaita de Strongest, Moisés Villarroel de Guavirá, complementan Villamil de Liga de Quito y Céspedes. También Ramiro Vaca del Bolívar. Novedades, Rafinha, Gerald, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí del Blooming? Y Robson Mateos del Owerwery. Ah, sí. ¿Cómo así? Coméntame, ¿cómo así que Rafinha? Háblame, ¿qué pasó? ¿Es un error de imprenta o qué pasó? Rafinha, que es un jugador, no, no, un jugador veterano de Blooming, y que pues dentro de todo ha sido de los más criticados, que ya merecen que, o sea, que no lo veían con nivel de selección, pero aparentemente está en la carpeta de Sago, y entonces lo termina llamando al jugador del equipo cruceño, y también a Robson Mateos, que es uno de los nuevos, también que ha trascendido últimamente en Always Ready, pero Rafinha sí es de los veteranos que a muchos les impresionó. Yo pensé que aquí iba a decir Rafinha al Barcelona, y yo dije, pero ese es brasileño, ¿qué pasó? Me enloqueciste. Bueno, delanteros, Yair Reynoso de Aurora, César Menacho de Blooming, complementan Cuellar y Algarañaz de Bolívar. Muy bien, ausencias, Carlos Lampe, todos estos por decisión técnica. Carlos Lampe, Jairo Quinteros, Dani Bejarano, Víctor Ábrego, Leonel Justiniano, Henry Vaca y Bruno Miranda, todos esos afuera por decisión técnica. Paraguay. Miremos ahora la convocatoria de Paraguay. Arqueros, Coronel, Roberto Fernández de Botafogo y Alfredo Aguilar de Esportivo Luqueño. Gatito, llamaron al gatito de Botafogo, ¿no, Gerald? Reencuentro de hace rato, no lo llamaban al gatito, pero acá sí, es uno de los que estará ahí complementando la zona del arco para el Albi Roja. Exactamente, muy bien. Defensa, Junior Alonso del Krasnodar, Roberto Fernández de Dinamo Moscú, Rojas, Balbuena, Alderete y Espinosa. Y la novedad es Gustavo Velázquez de Newell Solvo y Gerald. Sí, este es un jugador que ha tenido mucha continuidad en el equipo argentino, clave, y pues aquí luego de casi no ser llamado, prácticamente no ser tenido en cuenta, pues es uno de los nombres con los que está en esta nueva oportunidad el técnico Garner. Exactamente, volantes, Iván Ramírez de Libertad, Damián Bobadilla de Sao Pablo y Alejandro Romero del Alain, lo mismo que Andrés Cubás, Vancouver Whitecaps. Complementan el mediocampo Almirón, Villasanti, Gómez y Sosa de Talleres, Sosa que es de los interesantes. Y novedades, Ernesto Caballero de Libertad y Fabricio Peralta de Cerro Porteño, Gerald, háblame de estas novedades. Sí, Caballero que es otro jugador de Libertad, que tiene su primera convocatoria y es acudido aquí para el Albirroja y Fabricio Peralta que había sido de los sub-23 que ha llamado en esta oportunidad Garneró junto con Diego Gómez que ya pues ahí está en el mediocampo el jugador del Inter Miami. Delantero, Vareiro de San Lorenzo, Enciso, Jesús Medina y hay dos novedades, Alex Arce de Liga de Quito que hablan muy bien de Alex Arce, este delantero paraguayo y Ángel Romero otro revivido de otro renacido del Corinthians, Gerald, háblame de estas novedades. Sí, sí, ambos por gran actualidad, Ángel Romero que ha sido pues de las caras que ha sacado la cara últimamente por Corinthians, muy participativo, muy goleador, lo mismo Alex Arce que lo estaban pidiendo muchos de Paraguay luego de su gran actualidad el año pasado en Independiente Rivadavia en la B de Argentina, arrancó haciendo goles con Independiente Rivadavia y pues en sus primeros cinco partidos con Liga, hace cinco goles, entonces pues ya era como un llamado que se pedía hace rato, entonces aquí está Alex Arce con un merecido llamado al Albirroja. Ausencias, Gustavo Gómez lesionado, lo mismo Antonio Sanabria y Gabriel Ábalos está afuera por decisión técnica, aparte su nivel no es el mismo que cuando estaba en Argentinos Juniors. Bueno, Uruguay, los arqueros de Uruguay, Mele del Junior, Randall Rodríguez de Peñarol y Franco Israel de Sporting Lisboa, Gerald, Randall, ¿lo llamaron a Randall? Ajá, sí, ya por fin ahí tiene su llamado para la selección mayor, este que conocemos del proceso sub-20, también del Preolímpico y pues bueno, aquí ya hace parte por lo menos por parte de Bielsa para la mayor de Uruguay. Luego en la defensa, Nández, Araujo, Cáceres y Oliveira del Napoli. Defensas también complementan ahí Marichal del Dinamo Moscú, Matías Viña del Flamengo, Bruno Méndez del Corinthians, Guillermo Varela del Flamengo y Lucas Olaza del Crasnodar Mediocampo, Rodrigo Betancourt del Tottenham, Matías Vecino del Alacio, Georgian de Rascaeta del Flamengo, complementan Valverde del Real Madrid, Ugarte del PSG, de la Cruz de Flamengo, ¿qué equipazo tiene Flamengo? Por Dios, cada vez que miro aquí los de Flamengo. Bueno, volantes también, las novedades, Rodrigo Salazar del Sporting Braga y Nicolás Fonseca de River Player, el Nicolás Fonseca que es de los jovencitos, ¿no? Sí, exactamente, este jugador nació en Italia, pero de ascendencia uruguaya y que aquí cumple por el llamado a la convocatoria con una actualidad interesante en River y también Rodrigo Salazar que recuerdo que había sido uno de los hombres más pedidos en aquella fecha FIFA donde Bielsa jugó con Nicaragua y pues con equipos así de mucho ensayo, estos fueron los que más trascendió, no había sido llamado otra vez hasta esta oportunidad, entonces sí, Rodrigo Salazar vuelve a ser llamado para la Celeste. Bueno, pero entonces volvamos, delanteros, Brian Rodríguez, Pelistri, Rodríguez, Canovio del Atlético Paranaense, muy bien, ausencias, Fernando Muslera, decisión técnica, Joaquín Píqueres, perdió el vuelo, una cosa increíble, bueno, José María Jiménez, afuera por decisión técnica, Luis Suárez, afuera por decisión técnica, Edinson Cavani, afuera por decisión técnica, Darwin Núñez, ya era el seleccionó, en el transcurso de estas horas, se lesionó. Acabó tocado, en ese partido maratónico que tuvo contra el United el fin de semana. Sí, sí, mucho soldado caído para quedarse con nada. Maximiliano Araujo se lesionó también. Oye, me vuelve loco lo de Joaquín Píqueres que perdió el vuelo, o sea, eso sí, hace rato no lo oí en la anotación de las convocatorias. Convocatoria de Brasil, a ver si iba a tocar música por fin, maldita sea. Arqueros, Bento, este es bueno, este arquero de Paranaense, Leo Yardim de Vasco y Rafael del Sao Pablo. Oye, eran las novedades en los arqueros, ¿no? Sí, sí, básicamente por las lesiones de Ederson y Allison, los que estamos acostumbrados, pero aquí le tocó reconfigurar de entrada a Dorival y vaya que se le cayeron bastantes soldados estos días. Defensa, Danilo de la Juventus, Beraldo del PSG, Magaláes del Arsenal y Ayrton de Flamengo. También complementan Giancouto del Girona, Wendell del Porto, Fabricio Bruno de Flamengo y Murilo de Palmera. Ayer eran grandes novedades, tanto Fabricio Bruno como Murilo. Aquí lo que va por encima es que está revisando mucho el Bersilerao, ¿no? Sí, sí, básicamente porque se le cayó Marquinhos, pero sí, Murilo había sido de los llamados inicialmente, porque digamos uno que había sido llamado últimamente como Bremer, no lo tuve en cuenta, entonces aquí quería ver más talento local por parte de Murilo. Sí, sí, se le cayó Marquinhos, me estabas comentando eso. Bueno, volantes, Pepe del Porto, bueno, este es Pepe, ¿no? Bueno, Pepe o Pepe, ¿cómo le decimos? Pepe, listo. Douglas Luis del Aston Villa, Joao Gómez del Wolverhampton, también está Guimarães del Newcastle y André del Fluminense, qué buen jugador que es André, siempre con una visión de juego muy interesante. Otros volantes, Andrés Pereira del Fulham y Pablo Maya del Sao Pablo. Y eran novedades tanto Pereira como Pablo Maya. Sí, Andrés Pereira que hace rato no se ha llamado en la Canariña, recordado paso por Flamengo, campeón de Libertadores, y también Pablo Maya, de los que más sorprendió, de los que más temo la atención. Este lo conoce su paso por Sao Pablo, pero para mucha gente no merece estar en la Canariña, sobre los más polémicos de esta convocatoria. Este delantero, Sendrick, este jovencito del Palmeiras, pero que en realidad es del Real Madrid. Rafinha del Barcelona, también está Rodrigo del Real Madrid. Paqueta, volvió, Paqueta, qué cantidad de renacidos, ¿eh? Vinicio Junior del Real Madrid y Richarlison, volvió la cacatúa, ¿eh? Qué cantidad de renacidos en estas convocatorias. Otros delanteros, Galeno del Porto y Sabiño de Girona. Geralt, háblame de estas novedades, tanto Galeno como Sabiño. Sí, básicamente por su buena actualidad, de esos equipos que, bueno, trascendió últimamente, Galeno siendo uno de los goleadores del Porto en esta temporada, y Sabiño, uno de los hombres más peligrosos de este Girona, que ha tenido una temporada interesante en la Liga Española. Ausencias, Ederson afuera por lesión, Alisson afuera por lesión, Marquinhos afuera por lesión, Bremer afuera por decisión técnica, Van Der Son afuera por decisión técnica, Emerson Royal afuera por decisión técnica, Carlos Augusto afuera por decisión técnica, Renan Lodi afuera por decisión técnica, Casemiro como raro se lesionó, Joelinton se lesionó, Gabriel Martinelli se lesionó, y Víctor Roque afuera por decisión técnica, esas fueron todas las convocatorias de las elecciones con Mebol, de cara a lo que será esta fecha FIFA de marzo. Muy bien, por aquí, AK dice, el grupo A de la Sudamericana es el más igualado por el nivel medio, el clon de Brandon se va a gozar el grupo B, sí, es muy probable. Dice aquí Lache, lo evoca finalista de la Sudamericana, me recuerda cuando decían Barcelona finalista de la Europa League, y adivinen si fue finalista el Barça en esas dos veces, no, es cierto, no lo fue, pero allá en Europa es una cosa, y aquí en Sudamérica es otra, o sea, sí o sí Boca tiene que estar en la final de la Sudamericana, ya sabemos, falta definir el otro finalista. Muy bien, a ver qué nos comentaban más por aquí, Teje activa el antipoder, muchas gracias por haber activado el antipoder, lo mismo N731 que dice, hay equipos que la vida odia, el Evercruz en el Cruz Azul, San Lorenzo es uno de ellos, al menos independiente del Valle, da vibes de 2014, saludos, palabra de gol, lo sigo desde 2017, muchas gracias N731, que es como el nombre de un androide, se me hace cada vez que lo leo, a ver, Teje nos hace un aporte de 20 Peruvian Dollars, y dice, creo que el grupo D, es el grupo con más mística que hay, literal, hay dos equipos universitarios, Botafogo la puede pechear con cualquiera, y tanto el junior como universitario, cumplen 100 años, y en el mismo día, ah mira, lindos datos, interesante, es el grupo más vendible, más bonito, es el más interesante, en lo que hemos mirado, listo, y un humilde indiano, nos hace un aporte de 5 reais, 5 reais, y dice, sí, dice, a Libertadores, más heterogene, dos últimos años, mis favoritos son, River, Flamengo, Apple Mares, gracias, gracias por habernos acompañado, en esta maratón, y era el que arrancó, con, el directo, del sorteo, de la fase de grupos, de la Libertadores, y obviamente también, de la Sudamericana, como siempre, gracias por estar aquí, una vez más, en Adoramos el Balón, claro, claro, siempre excelente, gracias por la invitación, un placer participar, y si, no, una maratón completa, pero una sí, se hizo más corto que, los discursos que Domínguez, así que, hasta la próxima. Exactamente, muchas gracias, a todos ustedes, los que nos estuvieron acompañando, ya saben, si se suscriben, le dan like, y si hacen miembro, siempre serán, amigos nuestros, de por vida, aquí en este canal, en el que adoramos el balón, esto que se llama, Palabra de Gol, muchas gracias, y hasta, la próxima.